Innovación, tecnología, energías limpias, equidad de género y muchos otros temas fueron parte de la agenda de esta última versión de Exponor 2024. Siendo un punto de encuentro para el sector minero, el encuentro reunió a importantes autoridades y ejecutivos abriendo nuevas oportunidades de negocios. Los detalles en el lugar de la siguiente nota. Con más de 1.100 expositores y la presencia de 32 países, se celebra la vigésima edición de Exponor 2024 en la ciudad de Antofagasta. Instancia que reúne a distintos representantes de la minería mundial a través de ruedas de negocios y seminarios para analizar el desarrollo de la industria. Un encuentro importantísimo que va a generar una especie de crisol entre la minería, sus proveedores, los innovadores, de manera tal de poder generar instancias para que la minería sea más sustentable en el largo plazo. La minería es la única que puede mover la aguja del crecimiento en Chile, al menos como iniciador. Acá encontramos seminarios de temas que son hoy día relevantes para la industria minera, donde está la sustentabilidad, la innovación, cómo afrontar el cambio climático y también tenemos temas de género en un año en que naturalmente hemos logrado un 18% de participación de mujeres. Exponor es fundamental, es un espacio donde se juntan todas las iniciativas que giran en torno a la minería, permite conectar todos los proveedores de la gran minería con empresas del extranjero que pueden necesitar esos proveedores, utilizar todo ese aprendizaje, toda esa innovación que ocurre a partir de la gran inversión de la minería que solo va a crecer en nuestro país, eso es lo que estamos viendo sistemáticamente, para tener más oportunidades y para que ese crecimiento y ese impulso de la minería se encadene bien productivamente con la región. Creo que es un espacio privilegiado para generar contactos entre empresas que estén interesadas en proyectos, inversionistas, proveedores. La red de contactos que se genera aquí es muy importante para los negocios y por eso yo creo que es sumamente importante. En esta edición de Exponor, los proveedores han cumplido un rol clave exhibiendo sus propuestas de innovación y avances tecnológicos en base a los desafíos operacionales de la industria. Vamos a lograr portar la industria, el ecosistema en un evento como este para que en el futuro, digamos, encontremos la solución a estos problemas. Específicamente el de la productividad y que estemos preparados para el exceso de demanda y la necesidad de minerales que va a tener el mundo. Los proveedores somos los que de alguna forma impulsamos muchas veces la innovación y de alguna manera los proveedores podemos de alguna forma ser nichos e impujar tecnologías muy específicas para los distintos desafíos. Son unos desarrolladores de tecnología y de innovación sumamente importantes y por lo tanto ayudan mucho al negocio. Y en la medida en que se generan estos contactos y se conoce la labor, los productos, los servicios que ofrecen, eso permite que las empresas los puedan internalizar y aprovechar.